Me caigo. ¿Me oyen ahí atrás? En la conferencia anterior alguien al salir me preguntó, no apaguen demasiado, sí, sí, así está bien, así. Alguien me preguntó por algún libro y aunque ya lo había puesto es el que figura a la derecha de esa imagen donde estos asuntos y otros relacionados, pues están puestos. Lo que yo hago aquí es una síntesis. En un libro tienes más espacio para... Los hados son inescrutables. Uno se encuentra con casualidades en la vida, todos nos hemos encontrado con ellas y yo hoy me he encontrado con la casualidad de que precisamente hoy es el centenario de Norman Borlau, de quien tenía programado hablar mucho antes de que yo tuviera conciencia de que este año era el centenario y mucho menos, no ya que este año fuera el centenario, sino de que hoy fuera exactamente la fecha. Empecé a darme cuenta cuando me invitaron a dar otro discursillo en un acto de centenario, pero lo apunté mal en la agenda y durante... Hasta hace prácticamente una semana figuraba que lo tenía que dar el lunes, pero de pronto me llegó la invitación y vi que no, que hoy por la mañana tenía que hablar de Norman Borlau y por la tarde tenía que hablar de Norman Borlau. La versión de la tarde es más extensa y Norman Borlau quedará más en su contexto. También, ya puestos a hacer publicidad del libro, haré publicidad del blog que se llama Ciencia a la Lioli y que aparece dentro de la web de la revista de libros, porque en ese blog también hace un par de semanas hice una entrada en recuerdo de Norman Borlau. De manera que este mes ha resultado ser para mí el mes de Norman Borlau. La conferencia se titula De Luis de Vilmorán a Norman Borlau. Luego yo, y así la verán en el programa, luego yo le he enterado, cuando me he enterado que era su centenario, le he añadido en su centenario. Y ya que he mencionado a Norman Borlau, debo también ya introducir la figura de Luis de Vilmorán, del que hablaré antes. Y la razón de que la conferencia se titule así es que aunque ya avisamos el primer día que no se trata aquí de una historia de la agricultura ni de una historia de la genética, ni nada parecido, sino que son cuatro calas, cuatro temas dentro de eso. El hilo conductor son los genes, las plantas y los alimentos, pero con libertad y no restringiéndome exclusivamente a los aspectos genéticos. Y la cala de hoy recorre prácticamente la vida de lo que podríamos llamar la mejora genética de plantas científica, moderna. Como decíamos hace una semana, la mejora de las plantas cultivadas se ha venido realizando desde hace más de diez milenios, según qué especie, y por tanto ha sido un proceso más o menos informado, es decir, los que lo han realizado no eran del todo a veces conscientes de lo que estaban haciendo, y no siempre tampoco estaban acertados, pero el resultado global es que se han ido modificando las plantas cultivadas a lo largo de diez milenios. Con Luis de Belmorán siempre hay un grado de arbitrariedad al señalar a una sola persona como responsable de un acontecimiento histórico, esto lo saben ustedes, pero con Luis de Belmorán puede decirse que empieza la mejora genética científica. Y de momento no diré más de él porque ya le llegará su turno. Antes de fijar mi discurso en los dos protagonistas que están nombrados en el título, aludiré brevemente a otros protagonistas que ponen en situación esta historia de la mejora genética convencional, que también adelanto que no termina con Norman Borlaug y con la llamada Revolución Verde, sino que la nueva tecnología, la transgénesis, no viene a sustituir a la vieja tecnología, sino que se añade a ella. De tal forma que seguiremos haciendo por métodos cada vez más refinados, pero lo que podríamos llamar mejora genética convencional, es decir, sin recurrir a los métodos moleculares y lo que es la nueva genética de la que hablaremos la próxima semana es una dimensión más, una herramienta más para los mismos fines, es un continuo, no hay nada, no hay una ruptura. Pero sí que este, lo que hoy vamos a hablar es un poco unos ejemplos no de forma exhaustiva ni sistemática de cómo se desarrolló la mejora genética de las plantas, de las variedades cultivadas por métodos que podríamos llamar modernos, científicos, el método científico. La primera persona a que me tengo que referir es este Maltus, ¿no? Maltus era un clérigo que muchos consideran el primer economista profesional que era profesor en la escuela que la compañía de indias inglesa, la que usaba el consorcio que usaban los ingleses para colonizar el mundo, tenía una escuela de funcionarios que eran los que luego llegaban a la India y aconsejaban a los rajas para que hicieran lo que los ingleses querían que hicieran. Y por el mero hecho de que fue el primero que planteó el conflicto entre población y alimentos en una formulación moderna susceptible de contestar. Y el libro apareció primero en forma de panfleto en 1798 hace ya por tanto dos siglos y luego se reeditó varias veces ya en forma de libro a principios ya del 19. Y para mí al menos la lectura de Maltus me me llevó a darme cuenta de que las ideas percibidas indirectamente de Maltus no tenían nada que ver con sus verdaderas ideas. Naturalmente son ideas de la época y pero básicamente para Maltus la tendencia de la población a crecer más deprisa que los medios de subsistencia hace que la sociedad no sea perfeccionable. Para Maltus no teníamos arreglo. y la tendencia de crecer la población se frena por el hambre la enfermedad la guerra y otros factores que aumentan la tasa de fallecimientos factores todos que están asociados según Maltus no según yo no me vayan a citar mañana diciendo esto tenían que ver con la miseria y el vicio. en otras palabras ahí hay un teléfono sonando y esto me recuerda que el mío que no está sonando lo tengo que apagar. Disculpen un segundo. Maltus lo que dijo es que la población crecería exponencialmente mientras que la capacidad de producir alimentos lo haría linealmente y por tanto iría por detrás. Como se comprobó enseguida la población creció todavía más deprisa de lo que decía Maltus pero la producción de alimentos se logró mantener por delante del crecimiento de la población. Por tanto no acertó ninguna de los dos términos aunque aunque en los últimos en el último lustro los últimos cinco años por primera vez la población que ya no está creciendo especialmente deprisa se ha visto un poco ha desbordado al incremento de la producción de alimentos. que esto sea coyuntural puntual o sea un problema que viene aquí para quedarse lo discutiremos en su momento. Con Maltus pasa lo que dos siglos después pasó con Rachel Carson con el libro ese tan pesimista que formula por primera vez de una forma entendible por todo el mundo el conflicto entre población y medio ambiente y su mérito histórico es haberlo formulado porque yo tuve que reseñar el libro en una reedición muy reciente y lo tuve que volver a leer y la verdad es que no acertó lo mismo que Maltus no acertó nada pero en ciencia y en el conocimiento el ser los primeros en formular determinadas preguntas tiene una gran importancia de contestarlas ya se ocuparán otros si ellos no aciertan ahora preguntar no es tan fácil ¿eh? Es en este marco de conflicto entre población y alimentos y de conflicto entre población y medio ambiente en el que se enmarca la mejora genética de plantas la necesidad de producir alimentos con mayor eficiencia progresivamente con mayor eficiencia mencionaremos por supuesto a Mendel sin entrar en los detalles de las leyes de Mendel como ustedes saben en 1865 en 1865 publica dos vamos en dos entregas una memoria titulada experimentos con híbridos de plantas en la que se formulan lo que luego se han dado a llamar leyes de Mendel la genética no recibiría tal nombre hasta ya entrado el siglo XX y el trabajo de Mendel que se ha dicho mucho de que estuvo perdido realmente no estuvo perdido es que no lo leyó nadie aparecieron las separatas que le envió a algunos científicos importantes aparecieron sin abrir tiempo después y luego algunos sí que los habían leído y las reformularon a primeros de siglo procurando citarlo lo menos posible y eso fue es una especie de Bodeville que no tengo tiempo en entretenerme con él pero Mendel de una forma clara pone sobre la mesa el concepto de gen y de que de cada gen depende alguna característica del ser vivo y esto es la semilla de lo que será la revolución biológica del siglo XX sobre todo de la segunda mitad del siglo XX en general experimentos que fueron hechos con guisantes como ustedes saben es decir las plantas han estado en la misma raíz de la genética esto lo digo porque a menudo mis colegas que trabajan en otro sistema biológico tienden a desdeñarnos a los que trabajamos en plantas pero no hay razón para ello Mendel si llegó a leer los trabajos los de Darwin pero Darwin no leyó los de Mendel esto lo sabemos por dos razones por dos cosas primero porque así como el padre prior Mendel que lo ven ahí vestido de obispo es que realmente tenía la jerarquía de obispo era un fraile pero era el prior pero además tenía tenía un puesto en la cámara de los nobles de Eslovaquia y de hecho en su tumba lo que se recuerda es que fundó una caja de ahorros no que descubrió las leyes de la genética de manera era un fraile totalmente atípico que nunca que se hizo fraile por necesidad era hijo de agricultor de agricultor sometido al noble tenía que trabajar X días a la semana para el noble y y ahí fue cuando se interesó por la naturaleza por la meteorología por las abejas una persona en ese sentido que intentó por otro lado hacer una vida civil pero pero no no le fue y se metió a monje por necesidad sin ningunas cualidades las leyes de la genética no influyeron en la mejora genética de plantas hasta mucho después y eso lo veremos yo me atrevería a decir de forma que mis colegas me van a desmentir inmediatamente hasta Norman a ambos lados pero bueno sin exagerar sabemos que leyó a Darwin porque el padre prior cuando se murió Mendel que fumaba 20 puros al día le quemó todos los puros que quedaban y le quemó todos sus papeles menos los publicados pero si quedaron en la biblioteca que todavía se puede visitar los libros y en los márgenes de los libros pues anota de los libros de Darwin anota cuando Darwin mete la pata porque Darwin no entendía no tenía por qué entender pero no tenía una idea clara del mecanismo de la herencia para formular su teoría de la evolución le bastaba con un conocimiento de bulto pero le hubiera venido estupendamente a Darwin haber leído a Mendel pero tal como Mendel distribuyó sus resultados era improbable que lo pudiera leer por no decir imposible Darwin escribe la teoría de la evolución como ustedes saben su libro más famoso se publica en 1859 estas fechas son importantes por algo que diré más tarde y si para él la evolución tiene si se me permite la simplificación tiene dos elementos una creación ciega de variación de variabilidad mecanismo que depende del mecanismo de la herencia la descendencia de un cruzamiento genera toda suerte de tipos distintos de los parentales que recogen distintas características de los parentales sin entrar en detalles de cómo exactamente se heredan pero si se tiene ya entonces la experiencia de que lo que sale es una explosión de diversidad que combina características de los padres Mendel no sabía si era un solo grano de polen el que fertilizaba un óvulo no sabía ninguna de estas cosas pero si sabía eso y ese mecanismo de generación de variabilidad se enfrenta con un embudo con una selección la naturaleza deja que sobrevivan aquellas variaciones que le confieren al individuo una mayor se usa en español la palabra inglesa una mayor fitness eso mismo que predican en los gimnasios pero que en el contexto evolutivo quiere decir potencial para dejar descendencia y naturalmente cuanto mayor potencial para dejar descendencia tenga un individuo más representadas estarán sus características en la descendencia y muchas de las variaciones van en contra de la fitness y por tanto no perduran en la población surgen espontáneamente monstruos genéticos que no son viables en el medio y en el contexto en que están este doble mecanismo de generación ciega de diversidad y selección posterior de aquellas cosas que son en el caso de la evolución natural apropiadas para aumentar la fitness es decir la capacidad del individuo que recibe las características para perpetuarse y multiplicarse con más eficacia que otro porque eso de la lucha por la existencia eso que es lo que se usa comúnmente parece que es que también que van con la navaja al de huello no es eso realmente la lucha por la existencia está en la lucha por la perpetuación de la desistencia ¿de acuerdo? y todo eso está en el trasfondo de la mejora genética de plantas pero aquí ya entramos más en en la historia verdadera de la mejora genética con el la historia de margraf que es presidente de la academia de ciencias de berlín que obtiene cristales de sacarosa a partir de remolacha esto parece no se entiende bien si no explico que en aquel momento la química no había avanzado lo suficiente como para poder investigar la estructura de esos cristales del compuesto que formaba esos cristales pero los cristales permitían comparar los cristales de un compuesto con los cristales de otro y ver si eran idénticos o no eran idénticos y lo que comprueba margraf es que los que aparecen en la remolacha son idénticos a los obtenidos de caña de azúcar y el discípulo de margraf achar seleccionó eligió entre las variedades de remolacha existentes que tenían un destino forrajero para alimentar al ganado para entendernos la remolacha es una acelga cuya raíz ha engrosado y eso ha sido un proceso lento de selección más o menos consciente con vistas a alimentar al ganado cuando la agricultora encontraba una acelga con la raíz más gruesa pues pensaba que le podía ir mejor a sus cerdos por decir un ejemplo al descubrir que allá había azúcar pues lo que hizo es agenciarse todas las variedades posibles de remolacha que disponía en Alemania y ver cuánto era capaz cada una de producir esos cristales hay que decir que el contexto histórico de este descubrimiento es que la conexión por la guerra de los 30 años y las que hubieron antes y después las colonias dejaron de poder suministrar por mar azúcar de caña y la caña solo se puede cultivar en determinados climas aquí en España solo en una tirita en el sur ¿verdad? entonces lo que hizo que también parece el huevo de Colón pero que es un invento nada trivial es elegir la variedad que tenía más azúcar para producir azúcar así producen una variedad que se llama blanca de silesia con un de hecho es algo muy parecido a una patente que el rey Guillermo III de Prusia pues no solo subvenciona el desarrollo de la remolacha azucarera sino que le confiere el monopolio a Char durante un tiempo para producir para hacer unas fábricas y producir azúcar ¿no? lo que lo interesante de esta historia es que la blanca de silesia la variedad blanca de silesia venía a tener entre el 4 y el 6% de azúcar y Napoleón se lleva de Alemania dos cosas que serían muy importantes en la historia de Francia una fue la blanca de silesia la el otro fue la famosa colonia de colonia de la ciudad de colonia que tengo entendido que fue un italiano el que puso ahí en negocio yo lo he visitado y sigue habiendo una cámara secreta donde los ingredientes de la colonia se mezclan en proporciones que solo lo conocen en cada generación no sé si dos personas o algo así bueno esos son mitos más o menos porque creo que Napoleón la encargaba de 80 en 80 frascos o algo así un disparate y luego pues estableció la industria del perfume francés que tanta importancia tiene el caso de la blanca de silesia lo que cayó en las manos de los Bill Morin de los cuales voy a hablar enseguida y lograron convertirla de una remolacha que producía entre el 4 y el 6% en una que producía del 18 al 20% de manera que hicieron un avance espectacular y este avance fue ya plenamente una aproximación metodológica que corresponde a la mejora genética moderna ya digamos encaminada por Achar al haber seleccionado la blanca de silencio pero aquí eso lo hacen de una forma mucho más metódica y con unos resultados más espectaculares La historia de Bill Morin empieza con la la maîtresse Grenetier que era la mujer de Pierre Dandrieu que era el botánico de Luis XV montan una tienda de semillas y plantas en París una empresa que ha llegado hasta nuestros días solo hace unos pocos años la compró dejó de ser una empresa familiar para convertirse en parte de una multinacional hoy está integrada en Lima Grand una empresa una gran multinacional francesa pero todavía uno puede encontrar en los supermercados tal cuando uno quiere comprar sobre todo semillas de ornamentales sigue existiendo la marca Bill Morin Bill Morin en realidad era el yerno es decir la hija se casó con Filip de Bill Morin que es abuelo del que yo luego hablaré un poco más que es Luis de Bill Morin y el negocio pasó a llamarse Bill Morin Andrew luego Bill Morin y hasta que en 1972 pasó a otras manos como acabo de decir Luis de Bill Morin es por tanto descendiente del botánico de Luis XV vive entre 1816 y 1860 y publica en 1856 y es muy importante la fecha porque es antes que el origen de las especies o sea antes que Darwin no publica la teoría de la evolución demuestra experimentalmente que la evolución funciona que es mucho más importante tengan ustedes de cuenta que a Einstein la primera vez que lo propusieron para el premio Nobel lo propusieron por la teoría de la relatividad que entonces no había tenido ninguna corroboración experimental y no se lo dieron ese año ya se encargaron al año siguiente de dárselo por el efecto electromagnético del cual sí existía una contraparte experimental de manera que el que haya confirmación experimental de hecho el título es muy modesto se titula Notas sobre la creación de una nueva raza de remolacha y consideraciones sobre la herencia en plantas en el que lo que desarrolla es el llamado método del pedigrí o de la selección genealógica que consiste en general a partir de un cruzamiento generar una serie de tipos y durante varias generaciones medir el rendimiento de esos tipos en condiciones de campo y quedarse con el que más rinde no era más que eso de nuevo parece una cosa bastante trivial pero no lo era en absoluto no se sabía cómo funcionaba la herencia y por tanto no lo era en absoluto de modo que Luis de Vilmorán intuye los dos mecanismos estos que yo he mencionado hace un rato un mecanismo de generación de diversidad que es ciego y que produce mayoritariamente monstruos inadecuados pero de vez en cuando con una cierta frecuencia individuos con alguna característica que les confiere ventaja para propagarse en un determinado medio ambiente y ahora volveré sobre ese asunto ¿no? hay otro Vilmorán posterior descendiente de Luis que aplica el método también al trigo y desarrolla una serie de variedades de trigo muy productivas para la época y y la importancia de Luis de Vilmorán está aquí en esta comparación en el que se figuran las fechas y Luis de Vilmorán en 1856 monta un sistema experimental por el cual se crea esta diversidad y luego se selecciona y se tienen unos resultados que en este caso no tienen que ver con la fitness porque no son individuos que tienen que vivir por sí mismos en la naturaleza sino que tiene que ver con la utilidad humana ahora el criterio el proceso de selección el criterio de selección que es en este caso selección artificial en contraposición con la selección natural de la teoría evolutiva de Darwin la selección artificial establece artificialmente el hombre qué objetivo se plantea en el caso de la remolacha azucarera aumentar el contenido en azúcar y por supuesto otros objetivos como aumentar el número de toneladas de remolacha por hectárea que se produce o el azúcar que se produce por hectárea en fin se pueden plantear numéricamente de distintas formas y son objetivos más o menos solapantes o concurrentes por tanto esto pone en el centro lo que va a ser la mejora de plantas durante mucho tiempo el método del pedigrí era muy distinto de muchas de las formas que se usan ahora en mejora de plantas las nuevas técnicas se han sumado según ya que plantas fueran autógamas más valógamas en fin pero lo inventado inventado está y útil es ¿de acuerdo? tengo que hacer un inciso porque mi admiración por Barbara McClintock no puedo dejarla pasar aunque no fue mejoradora de plantas Barbara McClintock que es quien tienen ustedes a la derecha de la imagen con una indumentaria que se tuvo que inventar ella misma un peinado que ella se inventó para poder desarrollar una función que estaba vedada completamente a las mujeres ella fue a la universidad de Cornell que curiosamente fue una universidad creada expresamente para que pudieran ir a la universidad las mujeres pero que solo ofrecía un departamento al que podían ir que era el de economía doméstica de manera que ella va a Cornell pero como como ocupa como como el que no quiere la cosa yendo a las clases de de genética en Cornell hay un grupo de genéticos destacadísimos la universidad de Cornell desempeña en esa época un papel muy importante en el desarrollo de la genética y y ella se las plantea de tú a tú con con todos estos grandes genéticos de la época consigue un puesto de asistente de laboratorio con un señor porque ella tiene que recurrir a vías indirectas para estar próximo al al fregado y consigue un puesto con un profesor que llevaba tres años intentando teñir los cromosomas del maíz y ella allí como que no quiere la cosa en tres días le resuelve el problema y la echan eso no será la primera vez que la echen porque uno de sus mentores le ofrece un puesto de profesor ayudante ya de un poco de más categoría en en esto en San Luis no en San Luis en Columbia, Missouri una universidad que yo he visitado mucho y del cual también la acaban echando la acaban echando porque es una excéntrica extrema en aquella época que una mujer que se encontraba al edificio cerrado pues accediera a su despacho trepando por la fachada pues no estaba muy bien visto porque ya las mujeres en ese ambiente no estaban bien vistas y encima trepaban por la fachada tal ahí hizo varias cosas tan brillantes como la que acabo de resolver en tres días lo que otro llevaba mucho tiempo no me puedo extender en ella en un momento dado insiste en tener los maíces a 500 kilómetros en otro sitio total que en un momento dado la echan y es el primer caso de una persona sin trabajo que es presidenta de la sociedad americana de genética y académica de ciencia que no había académica de ciencia por ningún lado de las primeras luego le buscan allí un sitio todos ella no ayudaba ella era bastante era ella era hacía experimentos como los budas los monjes budistas del tíbet hacía cosas muy muy pero cuando le preguntaron el videl y tatum fueron una pareja de genetistas que procedían de cornel pero que estaban en california estudiando la genética de los hongos y no se aclaraban cómo era la meiosis la distribución de cromosomas en el hongo y ya desesperados la llamaron vino un fin de semana y se metió con el asunto empezó a mirar a hacer preparaciones estaba sentada en un banco y tuvo la idea de cómo era y cuando le preguntaron que cómo lo había resuelto dijo no, yo me metí en el núcleo y vi cómo era es decir yo creo que en la historia de la ciencia solo hay dos personajes que son lo más parecido que un científico puede ser a un místico uno es ella y el otro es Ramanujan el matemático pero no me puedo extender me 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 podría estar mucho rato hablando de de McClinton el caso es que ella hizo varias contribuciones fundamentales a la genética la más importante tal vez fue que descubrió que había ciertos genes que cambiaban de sitio que saltaban yo los llamo los genes saltarines y lo hizo de una forma genial porque se fijó en genes que provocaban la aparición de color en las células entonces si cambiaban de posición en el genoma cambiaban de sitio donde producían el color y no puedo explicar todos los detalles pero buscó un lenguaje sencillo que le permitiera averiguar que hacían unos genes cuando todavía no se había aislado ningún gen pasaron los años se descubrió que las bacterias hacían lo mismo que el maíz que era donde ella había descubierto esto le dieron el premio Nobel a los que lo descubrieron en las bacterias pero no a ella entre otras cosas porque escribía unos trabajos que no los entendía nadie escribía muy raro era raro en todo hasta que bueno cayeron en la cuenta de que ella había descubierto ese fenómeno 20 años antes y que le dieron el premio Nobel con 83 años y ya llegamos a Norman Borlau es decir por recapitular desde el neolítico hasta Bill Morant grosso modo toda historia contada tal como yo la estoy contando es una enorme simplificación siempre hay más personas y las ideas no surgen así tan espontáneamente pero una conferencia es una síntesis digamos que del neolítico hasta Bill Morant se hace genética sin saber que se está haciendo pero se está haciendo lo importante de las alteraciones que sufren un gen o varios genes es en que han consistido no como de sabios eran los que lo hicieron como de bien sabían lo que estaban haciendo y si lo hicieron por las razones correctas el cambio es el cambio y las alteraciones genéticas y el cambio de los genomas es el cambio de los genomas la mejora genética se hizo de mano del ser humano y como ya dijimos la semana pasada convirtieron unas especies silvestres naturales en unas especies cultivadas y artificiales no naturales en la medida en que son incapaces de vivir por sí mismas en la naturaleza que es el criterio de decir si es natural o no es natural ¿de acuerdo? y aquí llegamos a Norman Borlau de manera que saltamos estamos haciendo historias que más o menos conexas pero que suponen elipsis saltos en el tiempo Norman Borlau nació en una granja de Iowa donde vivió su niñez y juventud asistiendo a una escuela rural de aula única hasta el punto que cuando solicitó ser admitido en la Universidad de Minnesota no lo admitieron solo de segundos intentos y segundas instancias acabó siendo admitido en la escuela de silvicultura en la facultad de silvicultura de la Universidad de Minnesota donde se graduó y hizo decidió hacer el doctorado y ahí tuvo una enorme suerte porque lo hizo con Stagman Stagman es un científico muy importante en la historia de la genética de plantas y de la mejora de plantas porque descubre que la capacidad del hongo que causa la roya del tallo en el trigo Pucsinia Graminis de producir lesiones y pérdidas en la cosecha de trigo depende de su estructura de qué genes de qué variantes génicas tenga cada cepa y de qué genes tenga la planta a la que va a hacer daño dicho en términos más vulgares se establece entre el patógeno y el hospedador un diálogo genético en que si para que se dé una infección eficaz desde el punto de vista del hongo tiene que darse la combinación apropiada de genes en el hongo y la combinación apropiada de genes en el receptor en la especie afectada y esto lo hace a lo largo desde 1913 casi 20 años Stagman y al final de ese periodo es cuando hace su doctorado bajo la dirección de Stagman Norman Borlaug esto hoy día con las técnicas moleculares este diálogo yo he dedicado parte de mi vida a ese tipo de estudios estudiar la interacción entre la planta y el patógeno analizando la genética del patógeno y la genética de la planta esto aparte de interés teórico que ha sido el mayor motor de mi interés tiene una importancia práctica considerable porque permite obtener plantas que son resistentes a ese patógeno y que no son afectadas por él y cuando termina el doctorado se produce un hecho afortunado para Borlaug que realmente y para el mundo que es una oportunidad concreta de trabajo en México sitio improbable para alguien que se ha graduado en Estados Unidos y este señor que tienen ustedes aquí Henry Wallace es uno de los autores de la idea de que la fundación Rockefeller en combinación con el gobierno de México decidieran iniciar en el año 1943 un programa para resolver un problema gravísimo de los trigos mexicanos que eran sensibles a la roya sensibles a los hongos y estaban perdiendo las cosechas este señor Henry Wallace fue secretario o ministro porque en Estados Unidos a los ministros se les llama secretario secretario de agricultura de comercio vicepresidente de Estados Unidos con Truman y después fue candidato presidencial sin éxito en el 48 porque se le consideraba un izquierdista rabioso bajo la óptica de Estados Unidos naturalmente aquí no sería un izquierdista rabioso pero en fin ahora también se le llama izquierdista rabioso a cualquier persona que está pasando hambre el caso es que como candidato presidencial como decimos en términos vulgares no se comió una rosca pero fue un magnífico especialista en agricultura había heredado de su padre una revista agrícola muy difundida en Estados Unidos y su presencia en esta historia se debe en parte porque como político promovió la acción en México que llevó a Norman Borlau a México pero también como empresario fundó la empresa Pioneer Hybrid International que es una empresa que de nuevo ha sido una empresa familiar hasta hace 10 años para desarrollar el maíz híbrido el vigor híbrido la heterosis el hecho de que dos líneas puras con sanguíneas son más débiles que el resultado del cruzamiento entre ellas su descendencia es más vigorosa esto es lo que se llama vigor híbrido o heterosis y lo que justifica que prácticamente toda la semilla que se siembra de maíz al menos en el mundo desarrollado es híbrida por esta razón y eso se conocía de antiguo ya Darwin ya conocía el fenómeno de la heterosis el de que los cruzamientos entre líneas puras pues daban lugar que no lo llamaba líneas puras porque no podía saberlo pero en fin el fenómeno lo conocía el cruzamiento daba lugar a una descendencia más vigorosa a una primera generación más vigorosa que los parentales esta ha sido una empresa absolutamente exitosa que de nuevo pues ha sido una empresa familiar y que ha sido comprada por una multinacional el a uno de sus directivos no propietarios decidieron echarlo en algún momento y en compensación su compensación fue dejarle pionier en la India y era este era un tío listísimo nosotros lo hemos conocido y logró poner pionier en la India por los cielos y con lo que ganó hizo una fundación para ayudar a su propio país era indio aunque trabajaba en Estados Unidos este señor era además íntimo amigo fue íntimo amigo de Juan Ramón Jiménez en Washington fueron muy amigos hasta el punto que Juan Ramón Jiménez le dedica varias páginas en uno de sus libros y lo equipara a los místicos españoles a Santa Teresa y a tenía una admiración por Wallace era un personaje verdaderamente singular en el club Cosmos de Washington que es un club muy selecto donde van los senadores y todo esto los dos eran socios del Cosmos y están sus fotos allí las puede uno ver si la invitan al Cosmos como le pasó a mí un inciso para decir que los nuevos retos alimentarios que tenemos en la actualidad me estoy quedando sin tiempo pero bueno es alimentar a los que padecen hambre y alimentar a una humanidad ampliada es decir nuestro reto puesto volveremos sobre ello sobre todo el último día es que para el 2050 seremos 9.000 millones de personas el 70% de los cuales viviremos en mega urbes incapaces de autoabastecerse y tendrán que ser alimentadas de alimentos producidos fuera de ellas no es buscar no es prioritario buscar nuevos alimentos de manera que nunca el objetivo de la mejora de plantas es buscar nuevos alimentos aunque si alguien lo introduce en el mercado a la gente le interesa pues muy bien es un negocio pero no es una necesidad de la humanidad jamás en la historia de la humanidad el ser humano ha tenido a su disposición una variedad de alimentos tan enorme como la que dispone hoy día en un supermercado se acaba antes enumerando los alimentos que conoces que los que nunca has probado por tanto eso no es una prioridad las prioridades vienen enmarcadas por lo que aquí muestro la población en barras rojas va aumentando y la superficie de suelo laborable por persona disminuyendo de tal modo que si en el año 50 disponíamos de media hectárea por persona de suelo laborable ahora apenas tenemos la mitad es decir un cuarto de hectárea por persona y para 2050 pues tendremos menos cuanto menos es difícil de saber con el centro como como a mediados del siglo XX ya se han puesto en cultivo prácticamente todos los suelos que eran apropiados para cultivar más muchos millones de hectáreas que jamás se debieron poner en cultivo pues quiere decir que si queremos comer como hasta ahora o incluso si nos hacemos más vegetarianos no digo si nos hacemos vegetarianos cosa que jamás propondré por diversas razones en las que no me puedo extender pero hacernos algo más vegetarianos menos consumidores de productos animales aun en esas circunstancias no tenemos más escapatoria que producir más por hectárea y tenemos que producir más limpio porque desde que se inventó la agricultura ha sido adversa al medio ambiente de hecho tanto más adversa cuanto más primitiva no vamos a resolver los problemas del futuro apelando a métodos del pasado como algunos proponen sin ningún fundamento estamos al tope de suelos laborables no es que no se pueda crear nuevos suelos laborables se puede crear sobre todo en África y en Sudamérica con algunas enmiendas técnicas pero perdemos diariamente cantidades ingentes de suelo laborable cada vez que hacemos una autovía por desertificación por desecación por erosión hay una serie de procesos adversos que destruyen suelo laborable más deprisa casi de lo que podríamos crearlo y como la población sigue creciendo disponemos de menos los hitos de la mejora genética moderna son el buscar una forma genética de producir la esterilidad masculina que esto no lo voy a explicar pero que tiene que ver con la obtención fácil de híbridos el maíz híbrido la resistencia a enfermedades tal como la desbrozó y luego siguieron otros los de Stagman y otros patólogos los trigos semienanos de Borlau que enseguida hablaré de ellos y los arroces de ciclo corto las nuevas variedades necesitan menos suelo menos energía y menos productos químicos por tonelada de alimento he puesto he reseñado he recalcado por tonelada de alimento porque un error fatal injustificable pero que se comete por todos los que entran en el debate es que cuando hablamos de la huella la huella ecológica de la producción de alimentos tenemos que referirla a la tonelada de alimento producida lo mismo que hacemos cuando nos referimos a la huella ecológica del acero cuando hablamos de una tonelada de acero decimos cuántos cuántos litros de agua necesita cuánto de energía necesita la producción de una tonelada con el alimento hay que hacer exactamente igual y cuando se hace así pues lo que parecía bucólico bueno barato y qué bien para todos pues no lo es y lo que parecía tan agresivo sí es beneficioso si nosotros no somos capaces de producir el alimento que necesitamos en el suelo asignado tenemos que invadir nuevos suelos si queremos que se conserve el amazonas los bosques amazónicos tendremos que diseñar un sistema de producción de alimentos que en sus márgenes permitan a los brasileños comer yo he visto a los brasileños verdaderamente indignados cuando un europeo le dice que no tale árboles cuando los europeos hemos talado todo lo que nos ha dado la gana tendremos que decirle otra cosa mira hemos desarrollado estos métodos a ver si aquí podéis producir más cuando parece y esto es así bueno no me voy porque ya voy muy retrasado cuando llega a México Norman Borlau por este programa que más tarde se institucionalizaría tiene una idea rompedora y bastante resulta obvia después de que te la dicen es como lo del huevo de Colón pero no lo era en aquel momento que es elegir dos campos de cultivo para sus mejoras con tales características que cuando recogía la cosecha en uno pudiera sembrarlo directamente en el otro o sea en Yaqui el campo estaba a 29 metros de altura sobre el mar es decir prácticamente a la altura del mar a 28 grados norte mientras que en Toluca estaba a 2600 metros 18 grados norte esto le permitía sembrar una cosecha seleccionar y lo seleccionado llevarlo al otro campo inmediatamente y eso significó que lo que normalmente tardaba 8 o 10 años tardara 4 o 5 años en 5 años los trigos mexicanos fueron resistentes a la roya esto luego fue copiado absolutamente por todo el mundo por ejemplo en la universidad yo estuve en la universidad de Minnesota pisando las huellas de Norman Borlau en un edificio que llevaba su nombre y que eran en realidad dos edificios comunicados patología y agronomía que son las dos vertientes de la actividad de Borlau pues bien allí tenían alrededor grandes extensiones de campo donde había que plantar los maíces y donde todos nos afinábamos allí para hacerlo pero al mismo tiempo tenían unos campos en Hawái para cuando se recogía la cosecha en Minnesota que era un sitio frío del centro de Estados Unidos poderlos plantar en el otro sitio y tener una segunda cosecha en el año de manera que consiguió el objetivo inicial por el que fue a México lo consiguió en cinco años que nadie esperaba tal cosa y introdujo una nueva idea que también resultó revolucionaria que es cambiar la arquitectura de la planta de trigo obteniendo unos trigos semi-enanos de mucho menor porte que los tradicionales eso lo consiguió introduciendo genes de unas variedades de trigo japonesas que tenían esos genes para producir enanismo y esos trigos resultaron extraordinariamente productivos por dos tipos de razones en primer lugar al ser más enanos y tener la caña más gruesa toleraban más abono nitrogenado y podían aumentar la producción por esa circunstancia pero por otro lado intrínsecamente eran más productivos porque a una cantidad dada de biomasa una fracción mayor de esa biomasa era alimento es lo que se llama índice de cosecha el índice de cosecha es aquella parte de la biomasa de una cosecha que es comestible eso que quiere decir lo que determina cuánto abono cuánto agua tenemos que aplicar es la biomasa que vamos a producir si una mayor fracción de eso es alimento el impacto ambiental del alimento que sale de ahí es menor de tal forma que todos nosotros esta mañana al desayunar y tomarnos una tostada el impacto ambiental de tomarnos esa tostada es muchísimo menor que si la tostada estuviera hecha con un trigo de hace 40 años porque para producir esa tostada hemos necesitado menos nitrógeno menos abonos menos fitosanitario menos agua menos energía desgraciadamente consumimos más del doble de tostadas que hace 40 años ese es el problema hemos mejorado la eficiencia enormemente desde el punto de vista del medio ambiente en contra de lo que van difamando por ahí los agrónomos no somos muy listos pero no somos totalmente tontos y hemos hecho avances lo que ocurre es que no han sido los bastantes como para compensar el hecho de que la población mundial se ha duplicado en ese periodo y por tanto el número de tostadas que tenemos que producir cada mañana es el doble en el año 70 le dan el premio nobel de la paz y ya jubilado lo sacan de su jubilación el expresidente Carter con su fundación y un magnate japonés Sasakawa que que tenía unos antecedentes dudosos porque parece ser que en la segunda guerra mundial su historial no era muy muy halagüeño pero que en un momento dado decidió dar una cantidad ingente de dinero a África y entonces se hicieron una asociación a tres partes por un lado Carter hacía las gestiones diplomáticas porque la tesis desde el principio fue que para ayudar a un país tienes que ayudarle a que se ayude a sí mismo hay que convencer al gobierno de turno de que incorpore lo que quiera que funciona lo incorpore a su práctica y que si no se consigue eso no se consigue nada duradero el chiringuito experimental dura poco esa era su tesis ahora creo que ni esa tesis tiene porque a pesar de hacer un esfuerzo ingente y haber tenido éxitos hitos verdaderamente espectaculares hay otras circunstancias que acaban imponiéndose es decir si hay dos grupos raciales que están enfrentados ahí no cabe ningún tipo de programa y con eso sí se han topado mucho entonces en África él estuvo él aportaba la parte técnica el japonés el dinero y Carter su capacidad de relación con los gobiernos y de convicción con los gobiernos y tuvieron éxitos importantes pero no todos los que ellos esperaban para darse cuenta de la magnitud del esfuerzo se llegaron a plantar más de medio millón de parcelas experimentales en las que se ponía el maíz tradicional y el donado semilla donada que eran de variedades no híbridas para que pudieran ellos reproducirlos libremente y se veían las ventajas que tenía cultivar las variedades apropiadas y eso era percibido y usado con eficacia con un sistema de microcréditos etcétera pero las circunstancias no han sido todo lo halagüeñas que podían ser eso fue su último empeño el centro internacional de mejora de maíz de trigo el CIMIT fue la institucionalización del esfuerzo de Borlau en 11 años México se convirtió en autosuficiente en la producción de trigo en 15 años los trigos desarrollados allí se distribuyeron por todo el mundo esto es importante resaltar que esta idea de seleccionar alternativamente en un medio a nivel del mar y en otro medio a altura generaron unas variedades capaces de adaptarse casi a cualquier cosa y cuando se en ensayos internacionales se probaron contra las variedades existentes estas variedades resultaron ser más productivas y lo único que importa de una variedad de trigo es cuánto trigo produce importan algunas otras cosas pero básicamente eso es fundamental el número de variedades que se el cruce de los trigos que se estaban mejorando en México con los de origen japonés supuso la confrontación de los pedriguís asiáticos con los occidentales de tal forma que fue una explosión de diversidad el resultado de esa operación y por otro lado esos trigos están bien adaptados en climas templados de prácticamente cualquier sitio pues su distribución fue importantísima en el año Borlau tuvo una gran capacidad diplomática es decir de entrevistarse con los gobernantes y convencerlos de ciertas políticas y en el 65 se transfirieron 18.000 toneladas de semillas de México a la India que entonces producía del orden de 11 millones de toneladas de trigo y hoy produce 75 millones de toneladas de trigo la diferencia entre 13 y 75 son las calorías alimentarias anuales de 400 millones de personas 400 millones de personas que no hubieran comido solo en la India solo en la India Pakistán que era en aquella época el mayor receptor de ayuda exterior del mundo en tres años llegó a exportar trigo a Tailandia el cambio fundamental fue que estas variedades con unos mismos esfuerzos rendían más que las otras y además si se disponía de abono nitrogenado la respuesta al abono nitrogenado era mucho más importante cuantitativamente que si se hacía con una variedad de las antiguas y esto fue lo que hizo el éxito naturalmente esto tuvo un impacto enorme se estima que más de mil millones de personas logran comer que no hubieran logrado comer sin esa operación naturalmente un cambio de esas dimensiones trae consigo toda una serie de cambios laterales no todos los cuales son favorables es decir los cambios nunca son limpios de polvo y par de manera que si por un lado lo básico es que pudieron comer personas que no hubieran comido el trigo se almacena pero en pequeñas proporciones el trigo se usa mínimamente como pienso unos comen más que otros como resulta evidente mirando aquí alrededor pero quiere decir que estadísticamente hay una cifra muy importante de personas que comen y eso es lo fundamental ahora que por supuesto según como se haya gestionado no se gestionó ese despegue igual en la India que en Pakistán ni en Pakistán igual que en la China la China es un país que distribuye mejor que la India por ejemplo pero lo que sí es cierto es que pues hubo cambios como hubo pues migración de cambios económicos en la estructura de la propiedad de la tierra migración del campo a la ciudad muchas cosas no necesariamente deseables junto con otras que sí lo eran como nuevas escuelas carreteras etcétera pero dicho todo eso por muchos que se intente vilipendiar esta aventura ha sido una de las grandes aventuras del siglo XX si las empresas tabaqueras americanas son los mayores genocidas del siglo y si quieren después le explico por qué pues yo tenía que señalar una persona que haya sido benefactora Norman Borlau dio de comer a mil millones de personas y y muchas otras personas que siguieron esa fría dentro de esa línea en en Filipinas se desarrolló un centro como copiado del de México para el arroz y sus éxitos fueron muy parecidos no me voy a entretener en los rendimientos del arroz y del trigo a lo largo de los segunda mitad del siglo pasado lo tienen aquí los rendimientos no la producción es que actualmente subieron mucho más este este gráfico que es de Norman Borlau se ve en la recta de abajo se sitúa en cada punto es una nueva variedad obtenida en los años que se van señalando es decir la pendiente de esta de esta recta es el progreso que se ha realizado en la mejora de plantas cuando se usa no se usa nitrógeno las variedades modernas también producen más que las antiguas y si usted dispone de un kilo de nitrógeno le va a ser más rentable usarlo en una variedad del 85 en este gráfico que en una variedad del 50 esa es la revolución verde bueno esto no lo voy a explicar la producción de trigo en la india una curva ascendente los rendimientos del trigo en la india una curva ascendente en pakistán una curva ascendente en bangladesh una curva ascendente eso me lo saltamos en el conjunto de los países en desarrollo las barras rojas son los rendimientos los rendimientos el incremento de los rendimientos en la segunda mitad del siglo XX ha sido realmente espectacular pero no solo en los países en desarrollo en los países desarrollados ha ocurrido algo parecido antes hemos dicho que todos hemos consumido los trigos que tienen en sus raíces las variedades mexicanas luego muy diversificado en fin esto es un proceso permanente pero tienen en su fundación las variedades mexicanas España alguien hizo una auditoría de cuál había sido el beneficio de estas variedades en España y estaba en varios millones de dólares anuales 50 o una cosa así mientras que la contribución de España al CIMIT porque fue dinero de fundaciones y de países era del orden de 100.000 dólares al año o sea que aquí se representa cómo ha evolucionado la superficie sembrada en Estados Unidos entre 1940 y 1980 esto está sacado de un trabajo de Borlau en la revista Science simplificado la superficie por ejemplo de maíz o de trigo incluso en ese periodo disminuye un poco aunque la producción se multiplica casi por tres las 17 principales cosechas les pasa algo igual prácticamente la superficie sembrada no cambia y la producción se multiplica por dos veces y media o tres si esto no hubiera ocurrido el atender esa demanda hubiera significado invasión de nuevos suelos si Clinton que hizo tantas cosas así más o menos vistosas hizo algunas cosas muy bien hechas y una de ellas fue poco antes de cesar en su segundo mandato fue declarar una parte de Estados Unidos exenta de una serie de actividades entre ellas la agrícola y lo pudo hacer porque en la parte dedicada a la agricultura se había logrado atender a las demandas de producción ya termino con unas fotos esta foto está tomada en Nepal es muy parecida a lo que yo vi en una visita de hace unos años detrás de la niña que está en primer plano se ve una aladera escalonada con bancales algunos que son menos anchos que esta mesa están sembrados de trigo semienano variedad siete cerros procedente de México ¿qué significa eso? significa esta figura merece un comentario en el momento que nosotros lo visitamos el 95% de la población de Nepal era analfabeta y todos los caminos estaban con carteles pictográficos para indicarles que no debían casarse antes de los 19 años para controlar la población y yo recuerdo ir en dirección hacia el Tíbet por un camino de tierra y era un día de fiesta y estaba lleno de bodas muy vistosas eran unas comitivas vestidas de unos colores muy vistosos con unas trompetas y tal y cuando uno iba a ver a los novios le decíamos fotos eran dos niños de 11 o de 12 años ¿qué significaba esto? que hacer una agricultura en esa pendiente necesita tal mano de obra que los padres están es una bomba demográfica es decir fuerza a los padres a querer tener quien les ayude y claro lo que significa es una agricultura en eso que poder tener el doble o el triple de producción con el mismo esfuerzo es crucial les permite salir de una trampa les permite obtener un sobrante que les permita mejorar ¿no? aquí tenemos a Norman Borlau aquí otra foto aquí en febrero del 2000 otra casualidad el día antes de mi cumpleaños pues hicimos doctor honoris causa a Borlau en la Universidad Politécnica de Madrid fue iniciativa mía y yo fui su padrino aquí en otra visita ahora cuando iba a África solía pasar por Madrid le acompañábamos a pedir dinero por los ministerios y esos sitios luego venía muy decepcionado porque a lo mejor había gastado ese dinero en llevar semillas a dos países y en uno de ellos se la habían comido directamente y no lo habían sembrado y cosas de este tipo aquí está con la profesora Carbonero y esto es una imagen de los últimos años cuando estaba involucrado en el proyecto africano bueno pues con esto termino y contesto alguna pregunta que ustedes quieran hacer aplausos aplausos con la profesora con la profesora con la profesora